Miren, me he preparado una mesa, me he cumplido. Sí, sí, por favor. Gracias. 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 Ay, Javi, ¿tú sabes alemán? No, ¿por qué? No, por nada. Bueno, sí, para entender esta carta, es que va a tener que estar su afili. ¿Qué tal? Alemán de su afili. Ay, qué masa, tanto monta, monta tanto, les abelinas vuelvo tanto. No sé qué pasa con la carta. No sé qué pasa con la carta. Pero ella ha cartado esta escrita ni en alemán ni en su afili. No, pues es que no entiendo nada. O sea, de las primeras veinte líneas solo han tenido ensalada de... ¡Oh! Es que no entiendo nada. De verdad, de verdad, ¿eh? ¿Qué hacemos? Es tanto, es que no entiendo nada. Pero no te preocupes. Luego, me dices a la MED. Tiene que ir a la misma cara. Y si quieres, mira, ¿qué que hace eso? Yo le digo, ¿cómo crees que la río yo? Además, eres una mujer, ¿no? Perdón, es que se hagan una bonita de un lado. ¿Quién ha dicho que es muy mala? La MED. La jefa de la tierra, ¿para qué? No, no, la corera. No, no, no. Pues en lo que se vuelve a la mano, ¿no? Sí. Vale. ¿Han recibido ya los señores? Sí. Yo voy a tomar... Un revuelto de huevos a centurión. ¿Qué vas a tomar? Un revuelto de huevos a centurión. Eh... Eh... ¿Le puedo recomendar algo realmente sabroso? Y me parece... Ah, sí, 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 sí. Sí, claro, claro, claro. Pero no es lo que usted quiera. Es más, probaré todo lo que me refleta. Pero no, mejor aún. ¡Sorpréndame! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.